Todo fino, bien. ¿Quién trendeando? Hola, Cata. Hola. Qué envidia que me estén saludando desde allá de la tierra vallecaucana. Así es, por acá estamos, sintiendo esta brisa y este clima caleño que tú sabes que es de lo más espectacular. Qué delicioso. Pues ustedes nos vienen a presentar su nuevo sencillo que se llama Fino. Así es. Háblenos un poquito de cómo se creó esta canción y de qué se trata. Bueno, Fino es nuestro segundo sencillo. Habla básicamente de liberación, de soltar ataduras, de romper con todo esto que de pronto nos anclan en limita. Y nada, es como una invitación a esto. Tiene un poquito de su crítica social un poco, que se ve un poquito en el video. Pero bueno, tratamos como de enfocar todo con amor. Es un proyecto familiar. Deborah y yo somos una familia. Tenemos un niño de seis años y medio que también sale en el video tocando la batería. Es baterista. Entonces, nada, pues eso les puedo decir de Fino. Es que el talento corre por las venas. Qué delicia. Oye, pero tengo una pregunta. Ustedes llevan juntos buenos años, pero digamos que como el paraíso del 2019, si no estoy mal, ¿verdad? Sacaron su primer sencillo en el 2020 y ahorita vienen con este sencillo fino absolutamente espectacular. Pero ustedes tienen una identidad muy propia, una identidad visual, que ahora quiero que hablemos del tema. Y también una identidad en sus letras, hablando de esa libertad de expresión, hablando de ese empoderamiento de cada uno de nosotros. De valorarnos tal y como somos y no con tantos paradigmas que tiene la sociedad. ¿Por qué es tan importante para ustedes a través de la música hablar de estos temas que es absolutamente fundamental que hoy en día los pongamos sobre la mesa? Bueno, desde siempre este ha sido uno de los temas principales que está alrededor de nosotros, porque nosotros desde que éramos muy pequeños sentimos que ya sea por la sociedad, por el mundo que nos rodea, por lo que vemos en la televisión, existen muchos paradigmas de cómo debemos portarnos, qué debemos decir, qué debemos hacer, qué carrera debemos estudiar. Entonces nosotros viniendo de todo este background, ya creciendo, ya más grandes dijimos como que bueno, pero hay muchas limitaciones que tengo en mi cabeza, pero que no concuerdan con lo que yo siento. Esto realmente es momento de soltar y de creerse el cuento uno mismo y de creer en lo que uno tiene y en cómo uno puede aportar a la sociedad en la que vive. Y definitivamente esta fue una de las razones que dijimos, bueno, las letras que hacemos y el mensaje que queremos llevar es de liberación para que todo el mundo confíe en su intuición, confíe en el poder que cada uno tenemos y podamos así dar lo mejor, porque cuando uno está conectado definitivamente, tú sabes que todo lo que sale es con amor y dándole lo mejor a los demás. Entonces, por eso quisimos unir este mensaje. De pronto en el video no se entiende mucho, como que el video va un poco hacia la crítica, hacia el humor, mucho humor, mucha acosadera, mucho trópico exótico, se nota pues la historia. ¿Dónde grabaron el video a todas estas? En Cali. En Cali, qué delicia. Y ustedes tienen un tema visual que los identifica. Ustedes no se parecen a nada, tienen un tema visual bien definido y creo que eso va ligado también a todo lo que estamos hablando de esa liberación y de volvernos originales, pero paralelo al tema de la música, ustedes también han sacado un merchandising espectacular y yo quiero que me hablen un poquito del tema. Dentro de todas las personas que hacen parte de este equipo y esta familia, tenemos la fortuna de contar con artistas muy importantes para nosotros y que representan mucho en lo que nosotros confiamos como artistas. Hay un artista de Cali que se llama Jean-Paul Legret, él es el hermano de Michael Legret, Mike Bahía, y es un artista que hace y trabaja en la música, entonces con él estamos pensándonos una campaña de merchandising en donde estamos uniendo a fuerzas y nada, pues se viene algo por ese lado. Todavía no está afuera, todavía. Ok, yo me emocioné, yo ya dije quiero verlo, pero entonces aquí es Primicia Entrendeando que pronto se va a lanzar. Pronto se va a lanzar todo el merchandising del paraíso, tenemos cosas brutales, como dice Billie, uniendo fuerzas con otros artistas caleños, la estética y la visual de todo el concepto de lo que ves, como dices, es súper diferente, queríamos así como salir con algo innovador, que pronto no se haya visto mucho y para los caleños, tú que eres caleña, dime si nos sientes ahí nuestra cultura, nuestra, o sea, se siente, se siente muy Cali, eso es lo que queríamos, queremos representar esta ciudad, queremos que esta ciudad vuelva a ser grandiosa y que se escuche por todo el mundo. Ay, qué belleza y qué alegría, de verdad, ver artistas como ustedes que se sienten tan orgullosos de nuestras raíces, de nuestra tierra, y que quieren llevar ese mensaje y divulgar las cosas lindas de nuestra idiosincrasia. Redes sociales, cuéntenos un poquito dónde los podemos encontrar para que todos los fanáticos estén ahí pendientes de todos los proyectos que tienen para esta última etapa del 2021. Claro que sí, en Instagram nos encuentran como arroba, aquí es el paraíso, estamos en YouTube, ahí van a encontrar los dos videos que hemos lanzado de las dos canciones, el paraíso también es en nuestro YouTube, en Spotify también nos encuentran como el paraíso, en Deezer, en iTunes Music, estamos en Twitter, como somos el paraíso, en Facebook también pueden encontrar nuestro fanpage, en todos lados. En todos lados con el paraíso, pues, Billy y Débora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Trendeando, gracias por esa labor que están haciendo tan linda a través de su música, y aquí terminamos nuestro programa, por supuesto, con el video fino. Besos para todos y nos vemos mañana.